Les agradezco mucho a los medios por estar aquí. Estoy muy contento del arranque de campaña. Primero, por la bendición de Dios en la misa. Luego, por la recepción de la gente. Todos con bastante ánimo, con mucha aceptación. La gente sonriéndonos muy a gusto. Yo veo, pues, la verdad, muchas cosas buenas de parte de la gente. La verdad, les gustaron mucho las poquitas propuestas que dijimos, porque fuimos algo rápido. Pero la gente también aportó cosas y estamos muy felices. Muy felices este primer recorrido, que fue parte de la calle Allende. La intención es, en este momento, terminar con la calle Allende y luego seguir con las calles del centro. Y después se van a estar intercalando calles con comunidades. Ese es el recorrido de la campaña. La intención es, como lo hicimos hoy, ver a la gente de frente. Y nos dio tanto gusto ver esa sonrisa, esa empatía con la gente. La verdad, es de lo que más nos gusta. En cuanto a las principales propuestas, la verdad son muchas. O sea, yo veo muchísimas áreas que mejorar. Realmente, sin menospreciar los trabajos anteriores, veo que se puede mejorar mucho la calidad de los servicios públicos. Que los servicios de salud también nos estamos quedando cortos. Realmente hace falta una clínica de especialidades en Allende. Y vamos a apuntar por que se haga, aunque no sea una clínica como tal, sino una ampliación de la salud social, pero que funcione como clínica especial. Entonces, la verdad, los servicios de salud ahorita están a la baja y necesitamos que sea otra vez a la risa. Realmente, otro de los aspectos que tenemos que mejorar es la atención al ciudadano. Realmente, vemos que hay gente que siente que está desatendida, sobre todo en las áreas más marginadas. Y ahí es donde vamos a actuar más. Vamos a ampliar los servicios fuertemente del DIF, con mucho más áreas de rehabilitación. Y estamos pensando en poner una, entre comillas, sucursal del DIF, que puede ser la matriz, más cercana a la gente más humilde. Entre otras cosas, la verdad, en cada área, por eso a lo mejor en la sesión de preguntas y respuestas, se puede ampliar. Porque en cada área podemos mejorar todas las áreas. La verdad, sin querer echar tierra a nadie, sentimos que en ecología está faltando eso. Verdaderos programas de energía. No traer solamente a los muchachos podando árboles. Realmente, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales está funcionando mal por dos problemas principales. Uno es que todavía se conecta el drenaje pluvial al sanitario y hay que separarlo completamente para que esa agua no entre a la planta en la época de lluvias. Y eso haga que el tratamiento biológico, que es el de la planta, no funcione. Esas bacterias que no funcionan. Y otra cosa también es falta de inspección en cuanto a que los aceites se siguen derramando al drenaje. Y eso hace que también las bacterias no funcionan. Por eso, en áreas como los sabinos, vemos muy contaminados bien. Desgraciadamente, son cosas fáciles de componer con un poquito de atención. En realidad, cosas como el empleo, que realmente vemos que hace mucha falta y que podemos, desde la obra pública municipal, hacer que haya más empleo para Yende. Que las compañías que vienen a hacer trabajos de obra pública contraten gente y equipo de Yende Nuevo León. Ustedes saben que soy maestro y realmente le vamos a echar muchas ganas a apoyar a los alumnos, a los estudiantes, aumentar el número y el monto de las becas. Además, más apoyo, más apoyo al transporte, para que los muchos se puedan ir. Y hablando de eso mismo, vamos a pugnar. Les prometo gestionarlo. Esperemos que se dé. Otro brazo más de la universidad, acá en el municipio de Yende. Ustedes saben que soy universitario. La verdad, hay muchas áreas en las que podemos mejorar. Sinceramente, volviendo a lo emotivo de la gente, me ha gustado tanto. La verdad, fue un tramo de la calle Yende lo que recibimos hasta hoy. Estamos hablando de 50 negocios aproximadamente. Alrededor de 100 casas habitadas y 150 personas. Pero toda la gente es muy amable, muy atenta, con muchísima disposición a platicar, con una sonrisa en su boca. La verdad, nos animó bastante. También me gustó mucho. Todo el equipo de trabajo se logró bastante. Toda la gente, a pesar de la lluvia, trabajando. La verdad, no tengo palabras en esta gran bendición que, aparte de la bendición de nuestro Señor Jesucristo en la misa, pues la bendición de la lluvia y de la empatía también del equipo de trabajo, que me da tanto gusto porque tanto la planilla como el equipo que va a estar adentro es pura gente con mucha vocación de trabajo y de servicio. Y eso es lo que nos comprometemos. Que esto cambie. Hay cosas que vamos a regresar a hacer. Que hizo el primer panista, que fue Ramiro Tamés, como es que sea una administración de puertas abiertas, no nada más los miércoles. Y también que las juntas de Cabildo se hagan en las comunidades. Tenemos que regresar a la atención personal con la gente. Vamos a motivar mucho la participación ciudadana. Consejos ciudadanos de de veras. No que escoja el alcalde. Que sean escogidos por la propia comunidad. Y que los regidores, el regidor de cada área, sesione con ellos para que traigan las propuestas a Cabildo. Propuestas reales, donde realmente el Cabildo funcione como tal, no levanta dedos, como se critican los congresos. El alcalde va a proponer que sea, como dice la ley, que el Cabildo sea la máxima autoridad sobre el alcalde. En los temas importantes. Necesitamos que las cosas funcione como deben de ser. Y realmente los consejos ciudadanos se van a atender. El consejo ciudadano de salud, el consejo ciudadano de transporte, que es importantísimo en el municipio. Sabemos que el transporte, la mayor parte de los temas son federales. Pero, ¿qué mejor gestor que un alcalde y que un Cabildo? La verdad, sentimos que podemos hacer muchísimas mejoras en el municipio. Ustedes saben que no soy nuevo en esto. He participado con administraciones de diferentes colores, sin dejar de ser panista con permiso del partido. porque la gente ha confiado en mi capacidad. Y yo creo, y la gente lo va a decir, que no he debo guardar. Y, la verdad, estamos para servir a la gente y a todos. Y estoy muy contento que a mi lado está mi esposa, que es mi principal fortaleza. Es una persona que admiro mucho. Y es una persona con una vocación de servicio mejor que la mía. Va a ser, si la gente lo tiene bien, va a ser una excelente presidenta. A mi lado, derecho, una querida exalumna, mucho, muy competente, Margarita Gómez, que es una luchona y lo ha demostrado en cómo se ha abierto paso en la vida. Y nos ha demostrado, ya ahora, en su campaña. Muchísimo trabajo lleva en muy poquitos días. Me dice que lleva más de 2.000 personas visitadas. Es impresionante su trabajo. Y eso, dice que va a la mano. Así es. Acá está Lucio, que es el coordinador de campaña. Es el que nos ha apoyado de tiempo completo. Y, la verdad, de mucho trabajo. Gente que también ha participado en el municipio. Y también por eso lo invitamos, porque es una gente muy comprometida. Que cuando fue regidor, eran los poquitos regidores que estaba siempre bien pegado. Y él decía, mira, ese es el del PAN. Todo el mundo lo conocía. ¿Por qué? Porque trabajaba. Y, bueno, por eso lo invitamos. Es gente de mucho trabajo. Y no quiero menospreciar a nadie de mi equipo de trabajo. Él es el que encabeza porque es el coordinador. Pero, en realidad, tengo excelente equipo de trabajo. Muchísima gente que está apoyando con todo. Y desde los que ustedes conocieron ahorita, la gente de imagen y de prensa, que son bien comprometidos. Así igual todo el equipo.